El fin de semana del 14 y 15 de mayo tendrá lugar un curso de enduro para niños. El horario el sábado será de 10 a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana también a 3 de la tarde. La inscripción es de 45 euros y será impartido por el monitor José Manuel Morillo en el cortijo La Doctora. La inscripción se puede formalizar a través del teléfono 647-936-807 hasta el próximo miércoles 11 de mayo. El sábado se dispondrá de bar con arroz y el domingo de callos, plancha, música de ambiente y muy buen rollo. También habrá menú infantil con hamburguesas, montaditos y refrescos. El domingo se cierra el curso con un fin de fiesta por ser el último de la temporada 2015-2016. El concejal de deportes del Ayuntamiento de San Roque, Antonio David Navas, y el presidente de Motoclub Enduro Cross San Roque, Carlos García Trevijano, hacen un llamamiento a la participación de todos los niños y niñas interesados en el mundo del motor para disfrutar de un fin de semana acompañados de sus padres en un paraje ideal como es el cortijo de La Doctora.